Hola gente, por empezar, Nacional River por cuartos de final de la Copa Libertadores, partido de revancha, River sin Enzo Pérez y Nacho Fernández, veremos que pasa, 2-0 ganando. ¡Vamos River! ¡Vamos! ¡Aquí está Rojas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Papapá! Casi llega a Suárez. Suárez, que quiere Sucurini, no podía Martínez. ¡Congo! ¡Vamos, Ríos de Sucurini! ¡Dale! Se defiende con 3. ¡Veá! ¡Uy no! ¡Ahora la chance fue del colombiano y derriba! Casi volé a River y volé a carrascar. Creo que el lateral no está. A veces el lateral se deja. Suárez, Borre. ¡Ale, ale, ale. Si Udiver hace una bien, se va, se va. Quiero agradecer a todos los que se suscribieron y pedirles que, por favor, se suscriban, cambiaran una mano grande. Sacando la pelota, gracias señores, va buscando la pelota, Borre. Borre, le cuesta terminar un buen pase, por lo general, últimamente. Desde que tuvo COVID. ¡EU! ¡Roja! 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 Lo echaron al arquero. Afuera. Lo lastimó, me parece. En cualquier momento se iba a presentar algún mano a mano. Se ha tenido la copa. Se va Sergio. Expulsado. Aquí se retira. Se queda con uno menos, Nacional. 20 minutos de primer tiempo. Bien expulsado. ¡Arrancá, la tensión, Borre! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No! Lo que se comió, Borre. Borre y Suárez, montón de partidos que no hacen goles. Ni bien River, a fin, ni un poco de la puntería. Se desengancha su culini. ¡Sácate! ¡No! ¡Juegan a la pelota despacito! ¿Quién fue el que leí del pase? ¡Borre! ¡Ay, Borre, Borre! Va a salir Borre del equipo, ¿no? ¡Centro para su culini! ¡No! ¡Penal! ¡Achupo! ¡Fracción! ¡Pedro el chulo! ¡Pelatero peligroso contra Miquilla! Lo amonestan a... A Chupo Lien. ¡Rascal se viene, River se viene para el primero y está! ¡BOOOOOOL! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Viva cómo baila! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viva! ¿Qué golazo qué hizo? ¡Lo que juega este pibe! ¡Lo que juega este pibe! Está manejando el pelota tranquilo, River. ¡Muy tranquilo! ¡Vale va! ¡Todos los goles se pierde Borre! ¡Una no hace! ¡No sé qué le pasa! No le sale una, Borre. La verdad que no le sale una. Vamos a pedirle a las Riveruskas que haga un gol Borre. En realidad se llama Gashinushkas, se llama. Está la de Enzo, la de Orteguita, la de Ramón y la del Beto Alonso. ¡Ah! Y la de Labruna adentro. Vamos a pedirle que haga un gol Borre. La vamos a poner acá. Para que haga un gol Borre. Suárez también, pero Suárez por lo menos hace pase gol. Dar libre Suárez, ahí está Matías Suárez. ¿Qué gol que se comió? Ahí, ahí. Un pin que su culini al arco de la cruz, golazo. ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Le dan una vuelta. ¡Golazo! ¡Golazo de la cruz, señoras y señores! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Estaba distraído. Gol de Nacional. Segundo tiempo en marcha. Pensad que River está jugando sin Nacho, sin Enzo Pérez. Sin Pinola, sin Casco. No, no. Y su toque largo, entonces se entrenó. Borre y Suárez no hacen goles. Y dale igual a todos. Impresionante. Está jugando con Ponte y Suculini en el medio. Impresionante. ¡Suculini! No para de hacer goles, Suculini. Quería que sea de Borre. Pero qué bestia, Suculini. ¡Suculini! ¡Bota Carracal y queda Borre! ¡Palo! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ay, Borre, Borre! ¡Bien, bien! Pero más cerca con los espíritus. Muy bien. ¡Atención para Rodríguez! ¡Vá para descontar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alte Nacional! Lo hizo Santiago Rodríguez. Están matando a goles ahora. ¡Nueve minutos! ¡Aaah! ¡Lo encontró Armani! ¡Uy! ¡Mirá lo que pasó! ¡Mirá lo que pasó! ¡Mirá lo que pasó! ¡Ja, ja, ja! Pablo Díaz la regaló. Les avise antes. Siempre en una semana Pablo Díaz. ¡Eve! Casi gole Nacional. Malísimo. Pablo Díaz siempre se manda. Lo dije antes, ¿eh? Cambio. Están pelotudeando ahora. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí me empecé a poner. Me van a tener satisfecho por un lado, pero también... Me van a tener satisfecho por un lado, pero también... Me va a hacer mal. Me van a tener satisfecho por un lado, pero también... ¡Gol! ¡Gol de Borré! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol de River! Lo hizo Borré. Señoras y señores, el festejo es de desquite. ¡Sabía! ¡Una convierte! ¡Sabía! Rompimos la racha de Borré. ¡Vamos! Ahí va con el centro pinchado. ¡Qué lindo! Lo pasa Borré. La pelota para Carrascaaaaal. ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío! Bien, bien, bien. Pero Carrascal tiene magia en los pies. Ya cuando se quiso flexionar, lo había engañado. ¿De dónde lo sacó, allá? ¿De dónde lo sacó? ¡Va otro centro mar! ¡Dejó pasar Vinicius! ¿Qué hizo? ¡Gol de Borré! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Borré! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol! Voy a tener que armarme como algo y traerlas cada vez que les quiero pedir algo. ¡Gol de Borré! ¡Por favor vuelvo a pedirle! ¡Suscríbanse! Que me dejan mano. Y vamos a seguir haciendo... El granquero estaba muy cerca de su... ¡Gol de Borré! ¡Gol de Borré! ¡Gol de River! ¡Señor o señores! ¡No lo puedo creer! ¡6-2! ¡Borré Govilla! ¡Este fue un pase! ¡Te eliminamos! ¡Vamos River! ¡Estamos en semis! ¡Contra Barbeira! ¡Gracias por acompañarme! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gol de Borré! River pisa fuerte River llega a los 30 goles en la Copa Libertadores ¡Gol de Borré! ¡Han Gross! Gracias por ver el video.